¡Viva el Divino Señor de las Misericordias! ¡Y en Santa María Chachuapa! ¡Nochisla en Oaxaca! ¡Lo celebramos a los grandes! ¡Santa María Chachuapa te invita! ¡Lunes! ¡Lunes 25 de Diciembre! ¡Un espectacular jaripeo! ¡Un señor jaripeazo! ¡Aso, aso, aso! ¡En punto de las 3 de la tarde! ¡Oaxaca contra Puebla! ¡Puebla contra Oaxaca! ¡El ruedo! ¡Agarrón de ganaderos de alto rango! ¡Por Puebla! ¡Llega la ganadería que es donde se para Seleña! ¡Rancho el ausente! ¡El ausente de Gil Martínez! ¡Y los toros benditos de Rancho el Milagro! ¡El Milagro de la Mixteca Poblana! ¡En un mano a mano! ¡Contra Rancho el Molinito! ¡El Molinito de Tepelmeme Oaxaca! ¡En las montadas! ¡Las escuelas sagradas de la Selección Mixteca! ¡Puro jinete de talla grande! ¡En las conducciones! ¡Llega el más consentido! ¡El Chivo de Tepelmeme! ¡En los zones bien macizos! ¡La perroncísima Banda Chimali! ¡No voy a olvidarme en el rancho! ¡Siempre voy a sentirme orgulloso! ¡Banda Chimali! ¡De Santo Domingo ya muy plane! ¡Y ahí les va lo mejor! ¡Totalmente gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Es del lunes 25 de diciembre! ¡Santa María Chachua Pantespera! ¡En el Jaripeo en honor! ¡Al divino Señor de las Misericordias! ¡Invita el Comité Organizador del Jaripeo 2017! ¡Arrancamos a las 3 de la tarde!